A ver, ¿por dónde tengo que ir? Tengo que saltar ahora, creo ¿Dónde están los enemigos? ¡No me entero ni del nodo! ¡Qué precioso es esto! Me voy a quedar aquí replegado en la altura A ver, no me puedo creer que no pueda volver ahí Pues no, no puedo, no puedo A ver, ¿dónde hay enemigos? ¿Dónde hay enemigos? Están disparando, pero no veo nada Hay que saltar, ¡oh! Ya los veo Capullos, joder, hay bastantes ahí Hola a todos, esto es Call of Duty Black Ops Aquí vamos a echar un nuevo Una nueva partidita Un nuevo gameplay Vamos a ver, lo tenemos aquí en pausa Porque aquí hay mucho follón En cuanto quitemos la pausa vais a ver Empezamos directamente con Acción al rojo vivo Por cierto, no le doy una Vámonos por arriba Uf, me matan Me funden Joder ¿Qué tal si subo la escalera? Ahora Ahora Doble pistolita como mola, ¿no? Claro que las dos pistolas apuntan al mismo lado Por lo que veo Uf, ya está la cosa complicadita Flanagan Flanagan ¿Dónde está Flanagan? ¿Dónde está Flanagan? ¿Dónde está Flanagan? Nada Buena manera, a ver si tengo una granadita Hala, comeros eso Pa' vosotros Todo pa' vosotros Joder, que malos son mis colegas, ¿no? Clark y... ¿Y quién es el otro? Bowman Uno menos A ver qué hay por aquí Nada Prefiero una pistola que con dos me lío A ver ¿Qué armas tengo por aquí? Tengo las dos pistolas Esta A ver esta Esta, a ver si mola No lo sé Tenemos una bici No sé ahora mismo Dónde estamos Geográficamente, quiero decir No sé si estamos en Alemania O... O en Nueva York No tengo ni flowers He visto una sombra Ventana derecha Esta, ¿verdad? Sí, pero a la izquierda seguro que hay alguien Vamos a ver Vamos a agacharnos Ventana derecha Ventana derecha Y por la ventana podemos ir No, la ventana no se puede No se puede Tenemos que seguir avanzando recto Estás hecho polvo, tío Weaver Está tuerto Weaver Vimos en un gameplay anterior Cómo le destrozan ¿Qué es eso, tío? Un avión ¡Qué punto! ¡Qué punto! Madre mía La calle aquí liada Uf, estoy herido Estoy herido Ya disparan mis colegas por mí Madre mía Cómo mola este escenario Oh, me encanta Me flipa Esta es una de las partes del juego Que menos recuerdo Madre mía Qué follón A ver si hay un arma interesante por ahí Como en plan francotirador ¿Qué pasa? ¿No puedo saltar aquí? ¡Buff! Hay ocho mil tíos ahí Toma Fuera Madre mía La que está cayendo como llueve Pulse F para cambiar por Dragunov Con infrarrojo Interesante ¡Buff! ¿Dónde está el Druganov con infrarrojo? Aquí Voy a dejarme de pistolitas Con infrarrojo ¡Uf! ¡Qué pasote, ¿no? ¿Dónde? Esto de infrarrojo no veo una mierda, tío Aquí hay uno No, no me va esta arma Este arma de infrarrojo No me va No me va Seguimos aquí con esto A ver, ¿por dónde tengo que saltar ahora? Creo ¿Dónde están los enemigos? ¡No me entero ni del nodo! ¡Qué precioso es esto! Me voy a quedar aquí replegado en la altura A ver No me puedo creer que no pueda volver ahí Pues no No puedo, no puedo A ver, ¿dónde hay enemigos? ¿Dónde hay enemigos? Están disparando, pero no veo nada Hay que saltar ¡Uf! Ya los veo Capullos Joder, hay bastantes ahí, ¿eh? Fuera 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 Ahí hay otro Fuera ¡Seguitor! 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 A ver Levanta la cabecita, tío Que te quiero fundir Ha caído Han caído los dos Bajo el punto de vista exclusivo Bueno, ahora tengo que saltar Fijo Toca un saltazo Pero no sé desde dónde me están disparando ¿Dónde hay enemigos? Ahí Mucha puntería no tienen, desde luego Salte o morirá Me han dicho Que salte A ver Bueno, pues nada Con un par ¿Qué ha pasado, tío? Tienes que sprintar y saltar para cruzar Sprintar Vale, ya Ya sé lo que tengo que hacer Joder Y volvemos a empezar desde aquí Vaya guasa Un mal salto Un mal salto Después de todos los que me había cargado A ver ese Blanco abatido Blanco abatido Como mola, tío Un tendedero Hay unos pantalones Este que es, enemigo Uno menos Tengo que sprintar Y supongo que los enemigos seguirán todos ahí Claro A ver, tengo que sprintar Tengo que ir por aquí Sprintar Uff Fuera Uno menos Otro menos Como mola Pero esto ya lo he hecho El problema es ahora sprintar Bueno, a ver si lo consigo Vamos, a ver si lo consigo Sprintemos Mierda, he saltado mal He saltado mal He saltado mal He saltado mal A tomar Joder Ya empezamos con los bucles Con hacer las cosas 800.000 veces Ya empezamos con los putos bucles Ya empezamos con los putos bucles Ya empezamos con los putos bucles ¿Para qué voy a matar a nadie? Si luego lo mismo no me sirve para nada Le he dado o no le he dado Pues me ha dado él Pero bien Ya está Dámelo el carro Ay, Dios Fuera Fuera Lo que hubiera ahí Pues no, no es una broma Aunque un chiste sí A ver Uy, ese ahí Fuera Supongo que me tengo que cargar a estos Antes de saltar, ¿no? A ver Toma ya Le tenía ahí cazado Bueno A ver si consigo saltar de una vez Sprintar y saltar Porque me temo que ya estamos en un En un maldito bucle A ver Tengo que dejar los controles del ratón Porque lo malo de esto es No tengo teclas suficientes A ver Sprintamos Salta Tampoco Tampoco, tampoco Ah, pues sí Esta vez sí Al fin Al fin Toma Desperdiciando munición No significa que tenga ganas A ver si Uy, qué armas hay aquí Más chulas A ver Aquí tenemos dos pistolitas Que tampoco te creas que me interesan mucho A ver esto Pues es interesante ¿Qué arma cogemos? O sea, tampoco está mal Uy, wow Un lanzamisiles de estos Qué pena Y aquí no se puede volver más adelante, ¿verdad? Bueno Tiraremos con esta arma y con la anterior Chan, chan Chan, chan, chan Chan, chan Fuera Uno menos Y ahí hay otro Aquí hay uno Creo que hay uno ahí Si no me equivoco Aquí hay uno ¡Hostias! Me cago en la leche ¿Quién me está dando? ¡Uf! Estoy vivo de milagro A ver ¡Ten, ten, 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 ten Hay enemigos, cabrones Me ha dado pero bien Me ha destrozado Te voy a soltar una granada, tío Bueno Algo le hemos hecho Bien Buen disparo Buen disparo ¡Hostias! Este cabrón Ah, ya, ya ha caído este Miserable Bueno, me van a busque Otro menos Creo Bueno, vamos a ver El problema es que me estoy orinando Vamos a arrastrar Uy, una camita Me he hecho una siesta aquí De puta madre Me estoy meando, tío Me estoy meando Tanta emoción Aquí tenemos estas habitaciones Que da, da, da grima Dormir ahí, vamos Tiene que estar lleno de bichos De cucarachas De chinches, de todo A ver Pop, pop, pop ¿Qué? Hostia, cegadora Joder Chan, chan Chan, chan Bueno, bonito Bonito plano, eh Bonito plano Bueno, pues aquí vamos a dejar el gameplay Ha habido un poquito de acción Como habéis visto Y en breve continuaremos Con otro gameplay Ok Venga, ya sabéis lo que tenéis que hacer Apuntaros al canal Venga ya, cagando leches Y dejar un comentario Un like Estas cositas Venga También podéis seguirme en Twitter PepePrince15 Hasta luego Lucas Adiós Arr ¡Suscríbete al canal!